Yo creo que la primera decisión de un cineasta es tener la voluntad de no renunciar a su película, de no renunciar a su sueño, de buscar el camino que haga falta, recorrer para llegar hasta el final de la película. ¡Fueran los blancos, carajos! ¡Fueran, fueran, fueran! Este es el cuento feroz de su revancha. Taita Bovis. ¿Hasta dónde llega tu venganza? La idea es crear toda una industria cinematográfica en Venezuela y para poder hacer eso, los que lo hacen posible tienen que saber exactamente lo que están haciendo. Por eso creamos esta escuela de cine para que aprendan cómo se hace cine de verdad. No siempre un director tiene que escribir. El asunto es que en Latinoamérica los directores normalmente escriben sus guiones. Tú me recuerdas a alguien. Era un admirador mío. La gente de por aquí dice que su alma anda errante. Nunca tuve la necesidad de imponer mi criterio, sino más bien de crear con un grupo, ¿no? Oye, pero tú eres divertidísima. Y eso que te veías tan calladita. Calma, tigre. Chimo, tu prima está chévere. Los niveles de producción pueden que cambie, pero a la hora del 5 y acción, las exigencias del actor en la interpretación de su personaje es la misma. Tú sabes que la guerrilla no mató a toda la familia. Eso yo lo averigüé en las investigaciones que tú me hiciste abandonar, Ferrer. A mí me da igual hacer cine en Los Ángeles, en Italia, que en Guadalito. El cine es el cine. El cine es uno solo. Ay, ¿qué te pasó? Horrible, me atracaron. Ay, te duele. La postproducción de Papita Segunda Base se llevó a cabo a lo largo de siete meses aproximadamente. Duramos dos meses sincronizando, cinco meses entre lo que fue primer corte y último corte, y luego dos meses donde trabajamos paralelo a lo que fue la musicalización, el diseño sonoro, la corrección de color y efectos visuales. Confía y agárrate. Cuidado, Chimo, que ustedes son muchos, pero yo soy única. Hacer esta película en este momento es la tesis final de lo que fue la escuela. Es afrontar, además de tus miedos personales, individuales, como ser humano, también es poner en práctica las cosas teóricas que aprendes en la academia. Yo sigo trabajando el digital como si fuera cine. Yo no abuso de... No me gusta tener muchas tomas, trato de ser lo más conciso posible, lo más económico. Uso una sola cámara. Trabajo de una manera muy convencional, muy a la vieja usanza. El talento obnubila, el talento sorprende, el talento, el don, ver el don, el duende de otra persona, es una maravilla. Es un momento único e irrepetible. Coach, viste lo que pasa cuando te desconcentras. Nada más a mí. El cine que hemos hecho en Hispanoamérica es afortunadamente muy amplio y muy diverso. Y una de las cosas que yo le agradezco a ese cine es cuando logra de alguna manera transmitirte la atmósfera, el lugar, los sueños, las mentiras, las intenciones, las preocupaciones de grupos humanos que se parecen mucho pero no son iguales. Con esto quiero decir que me encanta cuando una película argentina aparece argentina y cuando una película chilena aparece chilena y cuando una película cubana aparece cubana. Yo creo que el cine venezolano afortunadamente también parece muchas veces cine venezolano. Y yo se lo agradezco. ¡A su libertad! ¡Abre! No hay vuelta atrás. No podemos rendirnos. Nadie puede y nada solo. ¡A su! No hay vuelta atrás. ¡No hay Eldad! ¡A su! Gracias.